La tarta de zanahoria es una de mis favoritas. Hoy vamos a hacer una versión muy saludable, sin azúcar, sin harina, súper fácil de preparar y sin necesidad de encender el horno. Estos son los ingredientes que necesitamos. Una zanahoria, 50 gramos de nueces peladas, 8 dátiles sin hueso, media cucharadita de canela molida, un cuarto de cucharadita de jengibre molido, una cucharadita de aceite de coco y 10 gramos de coco rallado. Son unas dos cucharadas. Quitamos los extremos de la zanahoria y la pelamos. Con estas cantidades sale una tarta muy pequeña, para dos personas más o menos. La troceamos y la ponemos en una picadora o en el vaso de una batidora o en un procesador de alimentos. Trituramos un poco antes de agregar el resto de ingredientes. Añadimos las nueces, los dátiles sin hueso. Si tus dátiles están muy secos, ponlos en remojo en agua caliente durante una hora, el coco rallado, el aceite de coco, la canela y el jengibre. Todos los ingredientes. Tritura hasta conseguir la textura a tu gusto. A mí me gusta encontrarme trocitos. Y ya la tendríamos. Lo pasamos a un molde o yo voy a utilizar un aro cuadrado de 10 centímetros de lado. Puedes engrasarlo un poquito para asegurarte de que luego se desmolda bien. Repartimos bien la mezcla por todo el molde y alisamos. Llevamos al frigorífico mientras preparamos la crema. Necesitamos 100 gramos de anacardos remojados en agua, un mínimo de 4 horas, aunque a mí me gusta más dejarlos toda la noche. Una cucharada de sirope de arroz, también puede ser sirope de arce o sirope de agave. Media cucharadita de esencia de vainilla y 25 ml de leche. Yo utilizo bebida vegetal de almendras. Ponemos los anacardos enjuagados y escurridos en el vaso de la picadora. Y agregamos el resto de ingredientes. Trituramos hasta que tenga una consistencia cremosa. Si es necesario podemos agregar una pizca más de leche. Así es como nos debe quedar. Desmoldamos la tarta y extendemos la crema por encima. Decoramos con unos trocitos de nueces. Queda un postre muy rico para darse un capricho y cuidarse. Si te ha gustado no te olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para no perderte nada. Gracias. Chao.